Hola, esto es La Voz del 21, mi nombre es Mayra Calderón y a continuación vamos a analizar la muerte de Arturo Cárdenas. Sí, él se desempeñaba en esos momentos como, bueno, hasta el día de ayer como Secretario General del Sindicato de Trabajadores en Construcción Civil de Lima y Balnearios. ¿Y qué es lo que ha pasado? Bueno, como ya han circulado las imágenes de las cámaras de seguridad, él estaba abordando un vehículo y luego se le acerca una persona, un hombre, de camisa blanca y le dispara a quemarropa, sin importar nada más. En esos momentos nos encontramos ya con Luis Villanueva Vía Telefónica, quien es el Secretario de la CGTP. Bienvenido a Perú 21. ¿Cómo están? Muy buenas tardes y muchas gracias por esta entrevista. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se ha dado este suceso, este atentado contra la vida del señor Cárdenas? ¿Qué es lo que se sabe? Mire, lo que sucede es que en el sector de la construcción, por su crecimiento económico desde hace 20 años, hay mucha inversión y los delincuentes aprovechan de esto para extorsionar, cobrar cupos no solamente a los empresarios, sino también a los trabajadores. Y cada vez que hay una obra nueva, ellos presionan, presionan, y bueno, esto, y se encuentran resistencia de dirigentes o de algún ingeniero, hacen o cometen cualquier atentado como el que ha sucedido el día de ayer. El atentado contra el compañero Cárdenas y su asesinato tiene que ver con obras de la construcción de 14 colegios bicentenarios que se han licitado aquí en la ciudad de Lima. Estos colegios ya están empezando, están en la etapa de demolición. La empresa constructora había decidido trabajar con el sindicato de trabajadores en construcción civil de Lima y Baleario. Y por supuesto que las bandas delincuenciales estaban presionando para que no sea así, para que el sindicato no asuma, sino que le dejen libre para que ellos actúen. Como es natural, los dirigentes pues no resistimos a eso, no cedemos ante la delincuencia. Y consecuencia de esto es que han empezado a amenazarlo desde hace 10 días. El compañero Cárdenas no le ha dado la importancia de vida y el día de ayer lo han asesinado. Y señor Villanueva, hemos visto que en reunión con la CONFIEF han dado un pronunciamiento. Sí, miren, nosotros los trabajadores de la construcción, como he señalado siempre, desde hace 20 años venimos enfrentando de manera conjunta, en un principio con la Cámara Peruana de la Construcción y ahora con otros gremios empresariales que se han sumado para enfrentar el problema de la inseguridad ciudadana que lamentablemente está rebasando y se está desbordando, que pone en peligro a la propia estabilidad de nuestro Estado. Hay un acuerdo con los empresarios para enfrentar esto y no nos olvidemos que desde el año pasado hemos conformado un comité que se denomina Comité contra la Delincuencia y por la Paz. Y que el año pasado, el 19 de diciembre, hemos hecho una movilización conjunta, participaron los empresarios y también los trabajadores. Y producto de eso hemos tenido algunas reuniones con la Presidenta de la República y bueno, hubo o hay ofrecimiento de que los gremios empresariales y sindicales también formen parte de la CONACEC. Y señor Villanueva, finalmente también han tenido una reunión en el Ministerio del Interior. ¿Qué dice el Ministro Santibáñez acerca de esto? Bueno, hoy día hemos tenido una conferencia en prensa, luego una movilización hacia el Ministerio del Interior. Nos atendió, nos recibió el Ministro del Interior y como es natural, esta reunión ha sido primero para denunciar el asesinato del dirigente sindical y pedir diligencia, rapidez y que hagan todos los esfuerzos no solamente para identificar a los asesinos, sino para detenerlos y ponerlos a disposición del Ministerio Público y el Poder Judicial. ¿Cuál ha sido el compromiso del Ministerio del Interior, del Ministro del Interior? Bueno, ha expresado también las condolencias y nos ha señalado que ya están en plenos operativos y ha habido algunos avances que no los voy a señalar porque entenderán, son parte de la investigación que estamos esperando que haya capturas prontas. Esto, por lo menos nos ha señalado que ya están identificados los que han perpetrado este hecho criminal. ¿Pertenecen a alguna banda en particular? Bueno, no nos han dado esos datos, entenderán que eso no es posible porque todavía están en plenos operativos, pero sí lo que podemos señalar es que hay un compromiso, no solamente para detener al actor material de este asesinato, porque el asesinato, como sabemos, es la parte final de esta criminalidad, es la consecuencia, la causa es la extorsión y son los dineros que mueve la industria de la construcción. Entonces, a través de la detención de los actores materiales, esperemos llegar a los actores intelectuales y desbaratar así esta banda de crimen organizado que lamentablemente ha sembrado de sangre el gremio de la construcción. Y ojo, lo que hay que resaltar es que esta es una banda de tantas que existen, no solamente en Lima, sino a nivel nacional. Nos queda mucho por hacer, hay un compromiso del Ministerio del Interior, esperemos que ese mismo compromiso haya de parte del Ministro de Trabajo, porque muchas de estas bandas tienen conexión con algunos pseudo sindicatos que lo utilizan de fachada para delinquir. Y lo que estamos pidiendo al Ministro de Trabajo es de una vez por todas la depuración de los registros sindicales. Se deben eliminar o expulsar estas pseudo organizaciones de los registros sindicales. ¿Hay algún sindicato del cual ustedes sospechen? Miren, no puedo dar nombres, pero he sabido que hay varios pseudo sindicatos, porque en muchas oportunidades, cuando han detenido o desbaratado a alguna banda, siempre lo han señalado o se han evidenciado su nexo. Muy bien, señor Villanueva, para finalizar, solamente una precisión. ¿Cuántas personas o cuántos dirigentes han sido asesinados hasta la fecha por la extorsión de bandas criminales? Miren, hasta la fecha son 24 dirigentes asesinados que serán dirigentes de las bases afiliadas a nuestra federación. Son 24 y en lo que va de este año hay 4 asesinatos. Los últimos 3 han sido recientes porque, aparte de la muerte de Arturo Cárdenas, hace 10 días asesinaron al secretario general del sindicato de Lurín y el 28 de julio asesinaron a nuestro secretario general del sindicato de Calma. La policía está muy comprometida en tomar medidas contundentes para enfrentar a estas bandas y le hemos tomado la palabra al señor ministro del Interior. Ojalá y así sea, señor Villanueva. Muchísimas gracias por la comunicación, por contarnos estos detalles sobre la reunión con el Ministerio del Interior, con el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, y sobre las medidas que van a tomar para poder identificar a las personas que están detrás del asesinato del señor Cárdenas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bien, era entonces Luis Villanueva, él es secretario general de la CGTP, estaba con nosotros analizando ese tema. Nosotros regresamos con más información. Gracias. 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 Gracias.